Hace algunos meses tuve la oportunidad de tener una entrevista personal con uno de nuestros socios Gold más jóvenes. Es un chico de apenas 22 años que se acaba de graduar de la universidad y que en este momento está en su primer empleo. Fue una reunión muy interesante, fue una reunión, fue una conversación muy interesante porque este chico es brillante. Es un joven, es una persona muy joven pero que sabe para dónde va, tiene un norte muy claro y además es una persona que lleva varios años educándose financieramente. Prácticamente desde los 15 años está asistiendo a seminarios de educación financiera, está leyendo libros de educación financiera, está escuchando audios de educación financiera. Todo lo que tenga que ver con educación financiera, con liderazgo, con superación o con desarrollo personal, todo lo que tiene que ver con estos temas, este joven se lo ha devorado y se lo ha devorado desde los 15 años. Parte de esta conversación tuvo que ver con algo que le ocurrió recientemente a este joven y esto fue lo que verdaderamente llamó toda mi atención y me llamó la atención porque fue algo que a mí también me ocurrió y estoy completamente seguro que es algo que le ha ocurrido a montones de personas alrededor del mundo y por eso voy a compartir parte de esta conversación. Dentro de todo lo que hablamos, este joven me dice algo como lo siguiente Angelo me acabo de graduar de la universidad y comencé a buscar empleo en empresas que tienen que ver con el área de la cual yo me acabo de graduar o con mi área de conocimiento. Efectivamente encuentro trabajo, encuentro empleo en una empresa que tiene que ver con mi profesión pero el trabajo que me ofrecieron no tiene nada que ver con las habilidades que yo he desarrollado en la universidad. Le pregunto yo ¿cuál es su trabajo? ¿para qué te contrataron? Y me decía él lo siguiente, mi trabajo es llevar gente desde la empresa y hasta el aeropuerto y en el aeropuerto también tengo que recoger gente y llevarla hasta la empresa. Por lo tanto yo soy la típica persona que está en el aeropuerto con un cartel y con un nombre escrito esperando a que el pasajero llegue y llevarlo en este caso hasta mi empresa. Me he convertido en un chofer, soy un simple conductor. Y me decía él también lo siguiente, cuando recién comencé a trabajar pasé tres días sintiéndome mal, tres días sintiéndome triste, tres días sintiendo o sintiéndome en estado de shock. Yo no me lo podía creer, yo llevo muchos años educándome financieramente y obviamente lo que he estudiado en la universidad. Yo no me esperaba un golpe laboral tan fuerte o que me tocara comenzar tan desde abajo. Y a esto le respondí lo siguiente, estoy feliz de que te haya ocurrido esto. Lo que te ha ocurrido es algo muy positivo para tu vida. ¿Por qué? Me preguntó él. Y yo le contesté, porque te sientes inconforme, porque no te sientes bien con lo que estás haciendo, porque no te quieres quedar quieto allí donde estás, porque este trabajo te hace sentir inferior. Este trabajo te hace sentir claramente que tú estás para cosas mejores. Y le dije también, entiéndeme esto por favor, las cosas negativas que nos ocurren en la vida, nosotros las tenemos que utilizar para apalancarnos. Y le dije también esta anécdota. Cuando yo tenía 22 años, yo era un simple mensajero que me estaba graduando de la universidad como economista. Pero prácticamente la mayoría de mis compañeros de estudio, que también se estaban graduando conmigo, ya tenían buenos empleos. Trabajaban en oficinas, muchos de ellos tenían puestos de jefatura, o incluso muchos de ellos, a pesar de ser tan jóvenes, ya eran gerentes y ganaban buenos sueldos. En cambio, yo era un simple mensajero que ganaba prácticamente el salario mínimo. Claro, este trabajo me hacía sentir mal, este trabajo me mantenía inconforme, este trabajo me hacía hervir la sangre, este trabajo me hacía hacer cosas que de otra forma probablemente no hubiese hecho. Y esto es lo que yo le sugerí a este socio. Tú te tienes que apalancar con ese trabajo. Ese trabajo es una bendición. Tú tienes que comenzar allí donde estás. Tú tienes que comenzar con lo que tienes en la cabeza, con lo que tienes en los bolsillos y con lo que tienes a tu alrededor. Te tienes que apalancar con tu realidad. Y no importa si tu realidad es mala. No importa si tu realidad es abrumadora. No importa si tu realidad te hace sentir mal. No importa si tu realidad te hace bajar la autoestima. No importa si tu realidad es cruel. Te tienes que apalancar. También le decía yo a esta persona, muchos de mis compañeros de la universidad que se graduaron conmigo y que en aquella época estaban mejor que yo, cuando los visito están igual, están trabajando 10, 12 o 14 horas y puede ser que muchos de ellos estén ganando buen sueldo, puede ser que tengan buenos empleos, pero ellos se conformaron con lo que tenían. ¿Por qué se conformaron con lo que tenían? Porque estaban cómodos, porque ganaban buen sueldo, porque tenían aire acondicionado, porque tenían un puesto importante y esto es un arma de doble filo. Cuando la gente comienza en empleos confortables, cuando la gente comienza en empleos que son bien remunerados, cuando la gente comienza en buenas compañías, estas personas tienden a quedarse allí donde están, estas personas tienden a conformarse con lo que tienen en ese momento. Como están conformes, como nada les mortifica, ellos ni siquiera piensan en emprender, ellos ni siquiera piensan que pueden construir algo propio, a ellos ni siquiera se les pasa por la cabeza aprender a invertir, aprender a arriesgarse, aprender a asumir riesgos. A ellos esto no se les pasa por la cabeza, no se les pasa por la cabeza construir activos, no se les pasa por la cabeza educarse financieramente, no se les pasa por la cabeza desarrollar el liderazgo, no se les pasa por la cabeza aprender ninguna de las cosas. Que todos los que tuvimos un comienzo complejo o los que tuvimos un comienzo difícil, no se les pasa hacer, no se les pasa aprender y no se les pasa pensar como pensábamos todos los que tuvimos un comienzo difícil o un comienzo complejo o todos los que hemos pasado por fuertes crisis económicas o incluso por fuertes crisis emocionales. Yo lo que le dije a este joven para concluir, te tienes que apalancar con lo que tienes en este momento, te tienes que apalancar con ese empleo que odias, con ese empleo que detestas, con ese empleo que te hace sentir inferior, con ese empleo que te hace bajar la autoestima. Te tienes que apalancar con eso para lograr algo superior, tienes que ir por tus metas que yo sé que son superiores, tienes que ir y lograr eso para lo cual tú estás hecho, tienes que ir y arriesgarte, tienes que ir y lanzarte porque sabes que lo que tienes ahora no te conviene, porque sabes que lo que tienes ahora no te dejará llegar hacia ningún lado, no te dejará llegar hacia ningún sitio importante, no te permitirá desarrollar la mente, no te permitirá desarrollar el carácter, no te permitirá desarrollar tus habilidades, no te permitirá desarrollar nada que tenga que ver con tus conocimientos y con tus potencialidades. Es una gran fortuna cuando un joven comienza en un empleo que odia, pero sobre todo cuando este joven tiene educación financiera. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo verdaderamente bonito? ¿Qué es lo que tiene de especial la educación financiera? Que la educación financiera te permite ver que existe otro mundo, que existe un mundo diferente. La educación financiera yo la asimilo a unas gafas para ver películas en tercera dimensión. Si entras a un cine a ver una película en tercera dimensión y no te pones las gafas, no puedes ver la película de forma correcta. Esto es lo que nos permite hacer la educación financiera. Nos permite ver la vida en tercera dimensión. ¿Qué es tercera dimensión? Visualizar hacia dónde podemos llegar, visualizar nuestras metas, visualizar aquello en lo cual nos podemos convertir, visualizar lo que podemos lograr en 5, 10, 20 o 30 años, visualizar claramente nuestra fortuna, visualizar claramente todo lo que podemos lograr si desarrollamos nuestro máximo potencial. Claro, cuando una persona se visualiza, cuando una persona empieza a entender claramente en lo que se puede convertir, empieza a comprender claramente aquello que puede lograr. Cuando una persona visualiza claramente eso, lo que tiene ahora lo hace odiarlo aún más. Lo que tiene ahora le fastidia más. Lo que tiene ahora lo convierte en un rebelde, lo convierte en un inconforme total. El mundo está lleno de personas que se acostumbran a vivir en la pobreza, a vivir en la miseria, a ir a trabajar a empleos que odian y así pasárselo toda la vida hasta que se jubilan o hasta que los mantiene el gobierno o hasta que los mantiene la familia o los mantienen los hijos o ellos caen enfermos y los echan del trabajo. La mayoría de las personas se acostumbra a eso a pesar de que sea difícil o a pesar de que ganen muy poco o a pesar de que vivan en la mediocridad. Se acostumbran a eso porque carecen de educación financiera. Lo bonito de la educación financiera es que si tienes un comienzo muy difícil, si tienes un trabajo que odias, si vives en la pobreza, si vives en la mediocridad, si vives en la miseria y tienes educación financiera, esta educación financiera te abrirá los ojos, esta educación financiera te permitirá ver en lo que te puedes convertir y por lo tanto la educación financiera te impedirá quedarte allí donde estás, te impedirá descansar 8 horas o dormir 8 horas, te impedirá ver televisión todo el día, te impedirá hacer el vago o hacer el holgazán todo el fin de semana, te impedirá comportarte como un vago en semana santa o en los días festivos, te impedirá hacer lo mismo que todo el mundo hace y por lo tanto te impedirá lograr lo mismo que todo el mundo logra. Si estás teniendo un comienzo difícil, dale gracias a Dios, pero pídele a Dios que te dé educación financiera, la dificultad con educación financiera es una gran oportunidad, cuando unes el hambre con la ambición, cuando unes la necesidad con una mente abierta, cuando unes la pobreza con el conocimiento y con las habilidades, cuando unes la miseria, cuando unes la mediocridad con una autoestima muy alta, cuando unes todo eso con una clara visión de lo que podemos lograr, nosotros estamos verdaderamente listos para ir por ello, estamos verdaderamente listos para lograr todo lo que nos propongamos, estamos verdaderamente listos para ser personas a las que se les va a recordar por mucho tiempo o incluso después de muertos, estaremos listos para tener una vida extraordinaria, una vida que no tiene límites, una vida que si merezca ser vivida. Hasta pronto. ¡Gracias!